Bueno, ¿qué tal? Estamos con Edgar Pastor, yo creo que ya muchos lo conocen, uno de los perfumistas más reconocidos a nivel nacional y estamos con una dinámica que, si bien no es original, ya lo han hecho otros canales, por ejemplo, de Fragmental, lo han hecho ya en otros países O sea, estás copiando Estoy copiando, pero quería hacerlo con un perfumista reconocido, con alguien que tiene la experiencia en laboratorio, confeccionando fragancias y poner a prueba tu nariz, tu olfato, de forma sincera, y que analices y que me digas qué te parecen 5 de mis perfumes más hypeados en el momento En estos momentos, de hecho, hay 2 o 3 que son bastante hypeados en la actualidad y yo creo que tienen parte especial en mi colección, si bien hay un par que no representa tanto para mí, pero sí que están hypeados Entonces quiero saber si realmente, al menos a ti, que tú tienes ya el conocimiento de la confección y todo eso si es que realmente valen la pena, valen lo que cuestan, si es que te parecen de calidad, etc. Así que vamos al lío Ya, vamos con el primero Yo te lo voy a, sí, te lo voy a alcanzar, permiso A ver Sí, vamos a ver qué te parece Este es un chipi, ya es un perfume económico A ver, muéstrame por favor, amiga, qué perfume le pasa Ah, ya, este no es tan económico, sí Es un perfume, sí, yo creo que es de los más especiales de mi colección Yo lo recomiendo muchísimo, a mí me gusta harto Cuéntame qué te parece ¿Qué te parece? ¿Qué percibes de este perfume? De partida lo que te voy a preguntar ¿Te parece un perfume de calidad? Mira, huele sofisticado Huele sofisticado Sí, es sofisticado, estas flores incluso Me imagino que es realmente porque te gusta Porque tú eres como bien floral para tu costo Hay un toque verde Hay un toque verde Es de una marca, de hecho, que a mí me gusta mucho Yo lo recomiendo muchísimo A mí me funciona muy bien A pesar de que yo no soy alguien que le da mucha importancia a los cumplidos Pero sí que da muchos cumplidos Tiene buen performance Y es un perfume totalmente versátil No es económico Se encuentra en el país Pero actualmente está agotado De hecho, por el mismo hype que se ha ido dando Entre muchas personas que lo prueban Y finalmente se lo llevan De verdad que es un perfume Claro Este nunca lo olio O sea, no No te parece un ADN conocido ni nada No me parece un ADN conocido No lo he olido antes Y claro, es como algo verde Medio floral Un toque acílico también de la salida Y sabes que huele incluso como hasta Como recién se... Es como que es fresquito Recién salió la ducha Tiene ese toque como aldeí Como medio jabonoso Es un perfume que busca eso Busca esa versatilidad Ya como lo que tuviese Pudiese tener, no sé No es un Blue de Chanel Pero busca tener esa versatilidad Ese perfume como Que te levanta el ánimo Perfume muy de oficina, de hecho Ya mira Ahí ya estoy empezando A encontrarle algo de parecido A un perfume Lamentablemente comercial Pero es como que tiene Ciertos aspectos Como de Sauvage De Dior Ya, ya Es como de esa Como le dicen los azules A los perfumes Bueno Tiene esa cosa así como Embarada Sí Tiene esa cosa como Aromática Que no es fuyer Sino más bien Aromático Cítrico Así que Es un perfume De hecho clasificado Como una fragancia azul Pero no huele a gel de ducha Ni nada por el estilo No, está rico Pero siento que Por Entre un rango De entre los 50 A los 80 mil pesos Hay opciones Que puedan perfectamente Reemplazarlo Ya Sí, bueno Es un perfume Que ronda Los 90 mil pesos 90 mil pesos 90, 100 euros Ya Está dentro de ese rango Ya O sea que Clasifico Sí Estamos recibiendo Por lo que estamos pagando Aquí Claramente Sí, sí Es bien Bien rasposo El fondo Es como Tiene este ámbar Bien rasposo Es como Que está bien Es como que Era Ambroxana Y como que se les cayó Encima de la Tú detectas Ambroxana Es Ambroxana Bien rasposo Ok Del 1 al 10 ¿Cómo lo calificarías tú? En general Como confección En general ¿Qué te parece? Mira, como confección Como perfume En sí Va con un número 7 De 1 al 10 7 Sí Es que es un perfume Fácil Rico Nicho No es claramente O sea, no lo huelo Así como No te huelen Nicho No, sino que Es más bien comercial Bien elaborado Pero es como Al punto de vista Más comercial Ok, listo Bueno, ese perfume Vamos a revelar Es el famoso Loe B7 Cobalt Que yo le he recomendado Una, otra, otra Otra y otra vez A mí me encanta Es un perfume Que a mí me fascina A mi esposa También le encanta Tiene también Un toque de incienso No es tan prominente Como todos los Loe B7 De hecho Es como el incienso Más llevadero Y se apunta A ser un perfume Azul Entre comillas Porque tampoco huele A gel de baño Tiene una parte verde Una parte de grosella Que es la parte rasposa Que decís tú Ya tiene esa parte Como de grosella negra Bien subida Tiene un punto de salvia Pero por sobre todo Tiene estos acuerdes Como aromáticos Que van De lo versátil a azul Sin llegar a oler A gel de baño Tomados de la mano De esta parte Como verdecita Que aporta también La grosella Es un perfume Súper especial Y el incienso En la medida justo Para los que le gusta Sabach Le va a gustar bastante Este Le va a gustar muchísimo Este Perfumazo Perfumazo Bueno, al menos para mí Edgar dice que Se coincide Lo que estamos pagando Por lo que entrega Sí Sí 7 de 10 Encuentro que es una buena Clasificación Me sorprendió a te Está bueno Me gusta No me lo pondría Pero está bueno Pasemos al siguiente Entonces Amiga Vamos a ver Con qué nos sorprende Todo esto es así Edgar no sabe Qué perfume se viene No ha probado Ninguno de estos Tengan la seguridad De que él no conoce Ninguno de estos Así que vamos a ver Qué opina de este siguiente aroma Muéstrame la botella Amiga Para ver Para poder saber Qué cosa le pasaste Ah ya Muy bien Ya ya Muy bien Muy bien Qué te parece ese perfume Te llamó la atención El nombre Amiga Pau Sí Está Me Me Te gustó O no te gustó Está rico Esa cosa como entre Polvorosa Como flores polvorosas Es con las cosas Así como entre Rosas Rosas También violetas Que se siente muy presente En esto Muy bien Muy bien Bien almizclado Se siente ahí La parte almizclada Animálica Muy rica Es un perfume Bien sensual Bien sexy Incluso ¿En serio? Pero sé que Me llama la atención Este perfume Porque es como que siento algo infantil Ya Pero también siento algo cochino Ya Algo erótico Es un perfume No sé Es como que siento que tiene Es como que está Es como que no sabéis para dónde va Ya Ya Bueno Es como que es muy de mi estilo En preferencia olfativa Sí Porque huele a este acorde polvoroso Muy Muy utilizado Como de las colonias Estos De seis años para abajo De seis años para abajo Pero también tiene esta cosa Animálica Rica Que podría tener Hasta un Francesca Bianchi Incluso Sí De hecho es un perfume bastante animálico Y sobre todo en piel Esa parte animal Oscura Sensual Resalta mucho Muchísimo Claro Animal oscura Cipriol Bien maderoso Te sientes el cedro ahí Bien intenso Está Interesante Que hayas podido desglosar todo eso Sin saber nada del perfume La verdad que Oye Increíble como Como da en el blanco Edgar Está bien Me gusta Está bien bueno ¿Qué te parece? Sorprendente Me gusta Clon Diseñador O nicho Esto Yo lo diría Que es un Mira Sabes que Es raro Porque es como Que fuera nicho Pero no Es como que siento Que fuera como un nicho Pero lo económico De los nichos Es como que Esa es la percepción Que me da Como cuando Tú me dices Nicho económico Como qué marca Que hay acá en Chile Se te viene a la mente No No A ver A ver Déjame No Es que no tiene por qué Ser necesariamente malo Pero como un nicho De entrada Podría ser Sí Es un nicho de entrada Porque es como Que le puede gustar A todo el mundo Ya No lo ves Es un aroma complejo No lo veo Para nada complejo Por eso está Está bien hechito Ya Y es como que Con la simple Se hicieron algo Bastante entretenido Acá Ya Del 1 al 10 ¿Qué nota le pones? Con confección También le pongo un 7 Está bien Un 7 Está bueno Sí ¿No lo usarías tú? No Ya Un 7 también como confección Y el valor Y es potente Es muy potente Lo que pasa es que tengo una cosa Huele Es como que Oliera un perfume Como de 40.000 Pero es como que Tiene como Como que quiere parecer Que cuesta más Es una cosa rara Que me pasa aquí Pero tú crees que logra Dar esa sensación De que cuesta más Sí Da la sensación De que cuesta más Es como tomar Una remembranza Ya conocida Y hacerla más costosa Algo así O O es mucho más complejo Que eso No Yo diría Que es Un perfume Que está Basado en uno Que es muchísimo Más caro Más natural Ya Pero Con la Pero obviamente Con algunas materias primas Que son un poquito Más baratas Pero sí Manteniendo esa sensación Como que fuera gustoso Ah ya ya Esa es mi percepción Es una buena Emulación de algo costoso Por así decir Sí, claro Exacto Bueno Ese perfume Es uno de De mis favoritos De la colección De hecho Es bastante Sucio en el secado Pero no 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 complejo Ya porque Un perfume Igual vestible Bien oscuro Se llama Erótica Minimale Y es de la marca New Notes Ay Ese perfume Me lo envió La marca de regalo Directamente desde Italia No está disponible Acá en Chile A pesar de que La marca está disponible En Chile Pero este Es uno de sus Últimos lanzamientos Que gusta la botella Es muy linda Y bueno Busca eso Este perfume Para mí Es lo que trató De hacer Nasomato Con Sado Naso Ya Pero esa cuestión Quedó como un invento Un poquito tierno Como una vainillita Enmizclada Tenue Frágil Más tierna Que es sensual Increíble que tú me hayas dicho Que te aporta Sensualidad Oscuridad Esa parte Como misteriosa Lo dijiste Sin saber nada Del perfume O sea A mí me sorprendió Realmente Que te haya Traído esa sensación Como erótica Cochina Como decimos nosotros Con solo oler el papel Y es justamente erótica Erótica Animale Así que muy bien Muy bien Muy bien Sorprendente La nariz de Edgar Pastor Sorprendente Ah te lo pusiste Es que es muy rico Es rico perfume Es rico perfume Pasemos con el siguiente Es como un Francesca Bianchi Es un Francesca Bianchi Usable 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 Sí Usable Justamente Bueno aquí Estamos viendo como neutraliza su nariz Nuestro perfumista Aludido Es una interesante propuesta La que estamos aquí Llevando a cabo con Edgar No mucha gente se atreve a hacer esto a ciegas Yo siempre he recalcado Lo mucho que me gusta a mí Probar a ciegas con Edgar Yo he probado muchas materias primas He conocido mucho De verdad que La cantidad de información Que uno puede sacar O aprender De un perfume De alguien que maneja Estas materias primas Es sorprendente Así que vamos con el siguiente perfume Muéstrame que botella es Amiga Pau Ah este es uno de los hype Más grandes que hay últimamente Por favor dime inmediatamente A qué Qué te parece O qué hueles Qué hueles ahí Uno de los grandes hype Del año pasado Y que este año sigue también con fuerza Dime Qué percibes Te recuerda algo Sientes alguna nota Es como que te oliera a UD Pero no Es como que oliera a UD Pero no Interesante Que es lo mismo que yo dije Cuando lo jugué la primera vez Tiene un UD Como bien sintético Como un acorde de UD Como de los baratos Que vende Firmenich Así de esa Perdón Perdón Qué manera de ver en el clavo Es que es así O sea A mí me parece A mí personalmente Me parece un buen perfume Pero sí Es un perfume No es una confección compleja No costosa Pero es de UD Sí O sea Tenemos UD acá Sí Un sintético Una recreación económica de UD Sí Así lo veo yo Sí Incluso se nota mucho el UD Y es como tiene una especie Así como entre Esta cosa media De pipí de gato Como entre mango Algo Ah ya sé Qué perfume A ver cuál es El mango maracuyá No perdón No perdón El UD maracuyá El UD maracuyá El UD maracuyá Esto nunca lo he olido Pero es como que Pero sí mira Se siente la parte de la maracuyá Esa cosa astringente Porque La parte ácida Ácida astringente Que te llega a salivar Eso lo tiene Súper bien Sí, sí El UD Ahí estamos Estamos como Bien Estamos guateando Y justamente parte De esta De esta fragancia Lo que le da El valor Es justamente el UD Y si tú estás ocupando Algún acorde O alguna especialidad De alguna casa Tanto sea Firme Nietzsche Tanto sea Yubudan O Simrise Va a tener justamente Este resultado No va a tener Esta característica Como del UD Tan natural Sino que es como Que se siente Esta cosa Como de Como que fuera Una madera Que sea para otro lado Como que fuera Hasta un vetiver Acipriolado Más que un UD En sí Yo creo Es algo que he dicho Muchas veces Yo creo que es un perfume Que se carga muchísimo Al cipriol Y el cipriol Lo notamos mucho En perfumes como UD de Burgas Que ese UD también Se afirma mucho En lo que es el cipriol Y también Lo que yo percibo Mucho en este perfume Es cuero De hecho yo siempre he dicho Que esto tendría que haberse llamado Leather maracuyal Menos bajo mi punto de vista Yo siento más Una recreación de cuero Más que el UD Ya porque de hecho Uno de los acordes también Es cuero y azafrán Bueno Parte de las especialidades Que venden de UD Le agregan cuero Aparte de que le agregan Algunas trazas de castor Algunas trazas de silbeta Van con algunas trazas De cuero Dentro de la composición Para darle esta característica Como animalica Sabiendo que ambos sabemos Que el UD Para nada No es animálico Es algo que Mucha gente cree De forma errónea Pero lo hemos hablado Muchas veces Con otros amigos El UD Mientras más calidad tiene Mientras más costoso es Es menos sucio Menos animálico Si se siente Si se siente al menos Desde mi punto de vista Boscoso Profundo Húmedo incluso Pero no tiene Esa característica De olor a pipí Animal Eso es Son todos Como podríamos decirlo Añadidos O agregados Para tratar de Exacerbar esta sensación Y finalmente Que el cliente Crea O reciba Lo que cree Que él recibió Por lo que está pagando Ya Porque sea Si uno Por ejemplo Lo que he dicho yo Muchas veces Y mucho Bueno Yo he dicho esto Muchas veces en mi canal Y mucha gente se enojó Cuando yo dije esto Del perfume Mi opinión personal De que no Para mí esto No huele a perfume fino Si es un perfume bien hecho Es un perfume lindo Es gustoso Pero no me huele A una confección Yo con mi nariz Súper amatera A mí no me huele A una confección costosa De hecho El acorde de UD Yo lo encontré Así como tú lo percibiste Súper Por decirlo así Como muy de entrada de gama Hacia un UD Súper económico Pero la parte De la maracuyá Sí me gustó Porque se Se afirma En esta sensación Ácida del fruto Y no recae En esa pulpa Dulce Redundante Que no sé Tienen perfumes Como Algunos de Cayal Por ejemplo Que no me recuerdo El nombre ahora Pero Que siempre recrean La maracuyá Como una pulpa Dulce de mango Y la maracuyá No es así O sea El aroma que tiene Es dulce Bueno Parte del acorde de maracuyá Tiene harto El acorde de mango Sí Tiene harto El acorde Para formularlo Entonces Por eso que Hay muchas veces Que hay gente Que lo Lo asocia Lo asocia Pero así que Si uno huele a mango Si sé que Sí Está bien Pero Las diferencias Lo transforman Yo creo que la diferencia Finalmente la hace Al menos para mí La acidez La parte ácida Justamente Es la parte ácida Porque el maracuyá Es muy muy ácido Muy muy ácido Bueno Está entretenido Pero Es entretenido Pero cuánto cuesta esto Ese A mí me costó En Europa 210 euros Los 50 ml Con un 10% De descuento Tú encuentras Que eso No 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 Es demasiado Por lo que estamos recibiendo Huele a esa pasta Por la que me gustaba Los zapatos Cuando era chico Huele a pasta De zapatos Yo creo que esa parte Como del cuero Sí Yo siento mucho el cuero Al menos en mi piel Se resalta mucho más El cuero Más que otra cosa Es un cuero muy Suederal Del cuero tipo Hombre de leerar Ajá Es como un cuero Suederal Junto con Con una especie así Como entre Isobutil quinoleína Suederal Y eso es como que Hace esta cosa Media de Eso también es Ayuda mucho A la sensación de cuero El isobutil quinoleína De hecho en este perfume Es lo primero que siento Porque a mí siempre Me molesta un poquito Eso cuando está muy subido De tono Y por eso es que yo Lo asocio más A un leather maracuyá Más que a un Ud maracuyá El isobutil Aquí yo creo que está Demasiado subido Y bueno En fin es un perfume lindo Pero finalmente Yo lo he dicho Mi hijo lo usa Yo ya no lo uso Está entretenido O sea al final Es como que Mira He visto tantas mezclas Ahora están empezando Con el tema Del Ud maracuyá Están empezando a ver Otras mezclas Ya que ya Como que ya se están Meio chalando Con las mezclas Bueno Es la maracuyá El mango Desde el año pasado Que vienen siendo Como los Acordes de moda Ya mezclar ahora Frutas tropicales Con Ud O con cuero O con especias Está como muy de moda Y yo creo que Con respecto a esa moda Este perfume Se cuelga Y lo hace bien Si es un perfume Como tú lo dijiste Muy agradable Pero no Nosotros que buscamos Quizá una experiencia Mayor Yo creo que Este perfume No lo cumple Al menos para los Que estamos buscando Algo más profundo En sí La maracuyá Y es lo que También voy a rescatar De esta fragancia La maracuyá Dentro de su composición Para hacernos bien maracuyá Tiene un componente Que se llama Tío mentona La tío mentona Cuando tú la hueles Solita Huele a pipí de gato Huele pero realmente A pipí de gato Entonces esa parte De pipí de gato Se va muy bien Con el Ud Y queda bastante rico No vayan a oler No es que esto Huele a pipí de gato Pero es como que Es para que tengas Como más o menos La relación Entre la maracuyá Con el Ud Bueno Vamos ahora A la decisión final Del 1 al 10 ¿Qué nota le pone Tío pastor A este Ud maracuyá? Por favor Amiga Pau Muchas gracias Aquí está Ahí está Ya Por lo menos La otra ya está bonita La etiqueta Muy linda Muy linda La casa a mí me gusta Tú sabes que yo soy Para mí La estrella de esta casa Es Iris Malikán Que a ti no te gustó Recuerdo que no te gustó No me acuerdo Pero si no me gustó Porque no me gustó Ahí está Ud maracuyá Uno de los hype Del momento Y bueno Edgar coincide Con la opinión Que tengo yo Sobre el perfume Y esto es algo Claro Tengan en cuenta Yo con Edgar Ya nos conocemos Hace tiempo Yo vengo probando Materias Prima Igual hace bastante tiempo Nos conocemos Hace 4 años Más o menos Sí Entonces ya quizás Tengo una A pesar de que todavía Soy muy novato Pero tengo quizás Más experiencia Que alguien que está Recién iniciando Yo creo que un perfume Hecho para agradar A las masas Exactamente Es un Ud para agradar Para agradar a las masas Eso es Del 1 al 10 Un 5 Por la idea No, sí Es que la idea Bastante baja No, sí Un 5 No me gusta Justamente Por la recreación De luz No me gusta Y también un 5 Porque sabiendo el precio También no Menos te gustó Menos Se ve la decisión La de Edgar Pasemos al siguiente Amiga Pau De verdad que lo hiciste Yo pensé que iba a tener Una calificación más alta Pero bueno Ese es tu pensamiento O sea que lo es De 7 Cobalt Lo pondrías por encima Que recibió un 7 Sí, bueno Es que también Hay Hay otras maneras También de O sea Se evalúan De diferentes maneras Tú Antes de pasar Por ejemplo Al siguiente ¿Qué hubieras hecho Por ejemplo Para mejorar esta fórmula? ¿Qué agregas? ¿Qué sacas? ¿Qué rebajas? ¿Qué subes? O sea De partida Yo no soy nadie Para decir Que esto Que esto está mal O sea El perfumista Se lo hizo así No, no A tu gusto A tu gusto A gusto personal Claro Esto es muy personal Bueno A mi gusto personal Yo lo hubiese dejado Más tropical Lo hubiese quitado Un poco el protagonismo Al Oud Y lo hubiese dejado Más tropical Más frutal Y el Oud Lo hubiese dejado Más como a segundo plano Incluso Una de las primeras cosas Que se huele Con esta fragancia Es Oud Y después comienza Como a salir Toda esta parte Entonces como que fuera Que el Oud Está como demasiado Subido de tono Entonces eso Lo que diría yo Sería Le cambiaría el nombre Maracuyá Oud Ah ok Eso claro Interesante Vamos con el siguiente A mi percepción O sea No estoy diciendo Claro, claro Claro, claro Hay gente que le gusta Como está Claro, sí Claro, todo esto Es muy muy personal Ya sabemos que Para gustos colores Yo opino igual que Edgar La verdad es que Coincidiste mucho Con mi apreciación Con Erótica Minimale Y con este Oud Maracuyá Con el 9-7 Siento que quizás Me lo hiciste un poquito pebre Pero bueno Esa es toda apreciación No, pero le fue bien Le fue bien O sea, un 7 de 10 Sí, le fue bien Un 7 de 10 Yo cuento que está súper bien O sea Edgar es súper súper exigente Con las composiciones Ya Vamos a ver Qué piensa este Que se ríe ¿Tiene esa risa? No, es una risa diabólica De esta amiga Pau Que nos está ayudando Pero Es un perfume súper hypeado Súper hypeado Últimamente A mí me gusta No lo uso mucho Porque quizás Es demasiado intenso Pero sí Es un A mí me gusta Uy, se siente inmediatamente Como si fuera algo Muy gourmand Ya Ya Me dio Mira, tiene toque Se siente en especie Como entre vainilla Con crema Tengo un poquito de caramelo Ya Muy bien Muy bien Vainilla Crema Caramelo Gourmand Vainilla Crema Caramelo Es bien gourmand Lo que pasa es que Este Igual Este es re fuerte Me llevó un poco Como a saturar Sí, el maracuyá Sí, es fuerte Es fuerte Es fuerte De hecho El performance Es brutal Yo creo que De lo que traje ahora Es lo más brutal Que hay Huele Huele como a marshmallow No sé A marshmallow Sí, puede dar esa sensación En papel Sí, puede dar esa sensación En papel Es verdad De Del 1 al 10 Como confección ¿Qué te parece? La vez Redondita Quizás un poquito Subida O muy No sé Algo No te encaja ahí ¿Cómo la ves tú Como composición? Mira Para hacer este tipo De acorde gourmand Más comestible El acorde gourmand Así como Más Más como de perfumería Y esto lo hicieron Yo siento que lo trataron Hacer como más Como que fuera comestible Como de repostería Sí, claramente Sí ¿No lo ves muy vestible Entonces? ¿Lo ves como? No, lo siento más Como una experiencia olfativa No lo veo algo Como que fuera tan Tan vestible Es una fragancia Que es económica Incluso, bueno Para hacer esto Probablemente no se Necesita Tanta plata Para hacer Un acorde así ¿Te huele económica? Sí, esto es económico Sí ¿Cuánto sería el valor Que tendría esto a público Según tu opinión? A público No debería superar Los 50 mil ¿Ya? Sí, muy bien No debería superar Los 50 mil pesos Muy bien Bueno, ese perfume Que tienes ahí En tu mano Es el famosísimo Kamrakawa De la Tafa Muy hypeado Desde el año pasado Tiene un acorde De café Que yo creo que Resalta un poquito Más en piel Pero es una pincelada Una traza De café A mí me gusta bastante Sí, no lo uso mucho Porque finalmente El dulzor Yo no soy muy amigo Del dulzor Me empalaga un poco Pero a mi hijo Le encantó ¿Es el café? Tiene un acorde De café Pero yo diría Que no es protagonista De hecho Es una traza Que está en cierto momento En el desarrollo La primera obra Y ya después Se quita Y quizás Sigue un poquito Más redondo Que el cambra original Menos bajo mi apreciación Que el otro Era muy estridente Muy gritón Y este está Como más refinado Dentro de Lo que se puede Y dentro Del tipo de confección Que es Bueno Le acerté Que era una confección Muy económica Eso sí que le acerté Y que es gourmand Justamente también Es un gourmand Por donde se le mire Muchos lo asociaban Con un No le siento No le siento el café Y lo siento más Algo acaramelado Sí Más que incluso Siente como algo Como media leche Incluso eso Es la crema que sentía Sí Como viene el actónico No lo Sí Es que la parte de café No resaltó mucho Se declara Y yo lo siento Quizás En piel se nota más En cierto punto Del desarrollo Pero es Es algo muy breve No sé De 30 minutos Que tiene esa sensación Como un poquito Ácida Del amargor Del café Pero es muy poquito Es como que el café No Es como que fuera más Como una canela A veces Sí De hecho Una de las notas Que también tiene Canela azucarada Más que un café El café El café no Se pasa Pero completamente Desapercibido De 1 al 10 ¿Qué nota le pones Camrakawa? Esto va a herir corazones Esto va a herir corazones Desde ya Yo creo que sí Pero recalquemos Estas son opiniones Totalmente personales Claro Edgar Es un perfumista Conocido Él tiene estudios De ingeniería química Él sabe Él está hablando Desde el fondo De la composición Más allá Si el aroma le gusta O no Está hablando De la confección De la forma En que está hecho El perfume Del 1 al 10 Un 6 de 10 ¿Un 6 de 10? Ah Un poquito más Que Ud Maracuyá Incluso Sí No es que El Ud Maracuyá Estaba No No me gustó para nada No me gustó para nada Aparte de acá Estamos bien de precio Igual Esto cuesta Alrededor de 45 mil pesos O sea Yo dije Era como para ser Un poco más Sí, ¿no? Cuesta 45 Entre 40 y 45 Por ahí va ¿Es cumplidor? Algo novedoso No para nada Pero sí es cumplidor Sí, sí, sí Es cumplidor Mucha gente lo asociaba Al ADN de Angel Cher De Killian No, no No, no Yo tampoco Nunca lo vi así Pero Muy, muy, muy lejos Claro Quizás va por esta rama Gourmán Pero no No se parece Quizás como el hecho De cómo quisieron copiar La botella Pero es más que nada Pero eso es lo único Que tiene de Angel Cher Sí, pero no es clon No es clon De hecho la tafa Lo escribe como Una confección propia Pero sí Se inspiraron en ciertas cosas De Angel Cher De Killian Claramente Hasta la botella Sí Pero sí Está Un 6 de 10 Es una fragancia Que le puede gustar A muchas personas 6 de 10 Kamrakawa De la tafa Muy bien Muy bien Y vamos con el último Creo ya ¿O no? Ah, el último Sí Hicieron 5 los que te traje Y el último Quizás Just tiene relación Con una de las De las confecciones Que tú vas a sacar Ahora próximamente No te voy a decir No te voy a decir más Pero dime tu opinión Al respecto A ver ¿Qué te parece? Lo primero que te voy a preguntar ¿Qué te parece? ¿Esto te parece? Diseñador O nicho Esto es completamente Diseñador ¿Sabes qué? Está rico Pero me pega Un tufalcórico De esos Que te llegan hasta acá Eso es como Está rico Me gusta ¿Te gusta? Me gusta Está El ADN Imagination Está claramente Está aquí Ya Muy bien Muy bien Tremendo Es que sí Sí, sí, sí Es que está Claramente Está aquí Es evidente Tiene los cítricos Se nota el jengibre Se nota el guayaco Ya Pero de aquí es donde Comienzo a ver Que es como Que fuera Como la primera impresión Es un alcohol Que te pega Muy muy fuerte Incluso me llega Hasta un poco A secar la Me llega a secar La boca Este Está bien No Es potente Es de verdad Que es un perfume Intenso Intenso Ahora Efectivamente No Dime primero La calificación Así Como hasta aquí Del 1 al 10 Que nota le pondrías Así como Primera impresión Como confección O un 7 de 10 Un 7 de 10 ¿Ya? Un 7 de 10 Pero así como Primera impresión Te gustó Bueno Primera en todas Estos son primeras impresiones Pero Te gustó Un 7 de 10 Igual es bueno Esa misma calificación Le diste al 9 de 7 Cobalt A la erótica Minimale También O sea Un perfume que te gustó Sí Solamente Es como que Los cíticos Lo encuentro Como que Es como que Estuvieran Un poco Como asomagados Tienen un olor Como a humedad Eso es como Es como que El cítrico Te pega Sobre todo Como la bergamota Te pega muy fuerte Pero Después como que Decanta Pero inmediatamente Bueno Te queda algo rasposo Te queda algo así Es como Un cítrico rasposo Energizante Yo lo siento mucho El té Esta recreación Del té Verde Y se siente Y lo que sí Es claro Y lo que sí Se diferencia Mucho Con lo que Imagination Que aquí Es como que Está La nota Verde pasto Un poco más Subida de tono Y la nota Está Mira Imagination Tiene Tiene mucho En su composición Tiene mucho Citral Que para mí Citral Se ocupa mucho En lo que es Es un cítrico Que se ocupa Mucho En lo que son Los aromas Para Para lavalosas Es como un cítrico Fuerte El aroma Limón De lavalosas Claro Es como una especie Así Un olor Como el limón Medio graso Entonces aquí Es como que Siento esta parte Y también Siento una parte Aldeídica Como de detergente Que es como que También lo comparte Con el Imagination Del Louis Vuitton Pero aquí es como que La cosa esta detergente Como que está Un poco más Subida de tono O sea Como que Esto huele más A lavalosas Que el mismo Imagination Esto va a herir Susceptibilidad Esa No, no Es que No, no, no Si esta es Tu apreciación A mí por ejemplo A mí me gusta Me gusta Es que está bueno Pero ¿Cómo se llama? Ahora comparándolo Con Mind's Eye Que es tu nuevo lanzamiento Que es un perfume Que Inspirado en Imagination Sí O sea Claramente aquí Es otra calidad Otro tipo de confección Aquí yo lo siento Bueno Esta base un poquito Más dulce Que le diste tú Aquí a Mind's Eye Como que le da más cuerpo La parte verde Que tú dices Que ahí está muy subida Esa parte como Citral La parte citral Cítrica Verde incluso El cítrico está redondito Siento la parte como Verde del té Siente la parte Como que fuera Una cáscara de melón Que está aquí Y es como que Ahí ya como Empieza como A hacer cortocircuito Es como que ya Empiezo como A ver otras notas Que es como que Te dan esta característica Como que fuera té Como algo bambú Algo más como acuático Pero Como flores acuáticas Como los muguetitos Y aquí es donde ya Comienza a ver Las diferencias notables Incluso la primera percepción Primer minuto Es una Imagination Luego de eso Es cuando más se parece Luego de eso Es como que Ya nos pasamos A ir como para otro lado Bueno Pau La botella por favor El perfume Que acabas de probar Es el famoso Muy buscado Y agotado En todos lados Essence de Blanc De Faggan's World Que es El Dupé Clon O como quieran llamarlo De Imagination Y bueno Tu calificación Del 1 al 10 Un 7 Un 7 Mantengo el 7 de 10 Porque está rico Está rico Pero es como que Ehh A ver Déjame Vamos Piénsalo 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 Cómo va a salir Que poquito 7 de 10 No encuentro Un perfume Fácil de llevar Rico No molesta a nadie Aparte Es económico Sí Eso cuesta Bueno Costaba Porque ya está Imposible encontrar 29.990 30 Pero claro Es como que A las personas Que les gusta Esta sensación Como de un brazo Se ha salido Porque tiene esta cosa Sabonosa Medial Aldeídica Cítrica Los cítricos No se sienten Tan naturales Pero si está Bien confeccionado El acorde Como tal También esa parte Aldeídica Me recuerda Incluso a No sé Como cuando Conjugan Los aldeídos Con un poquito De coriandre Como para dar Luminosidad En un principio Claro Pero esto Es otra cosa Pues eso 7 de 10 Está rico Después Pero Pero 7 de 10 Los primeros minutos Después ya Como que Siento que Ya empieza un poco Como a molestar El exceso De verde Que tiene acá Repasemos entonces A ver 9 de 7 cobalt Se mantiene El 7 de 10 Es que esto Está más rico ahora Ahora 7 de Está mucho más rico Vamos a ver Que no te tiene ahora Se mantiene o sube Se mantiene Se mantiene Muy bien 9 de 7 cobalt Mantiene su 7 sobre 10 Rico Incluso hasta Es mucho más entretenido Que Está bien Para ser una fragancia Vamos a ponerlo Entre comillas Azul Porque no Queda en el final Como una especie Como cítrico aromático Sí, sí, sí Es muy aromático Es muy Ambarino Ambarina Verde Es que tiene de todo Un poquito En cuanto a Perfumes azules Sin llegar a ser Un gel de ducha Un azul Jabonoso Champú ¿Qué te parece Erótica Minimales De New Notes 7 de 10 Se mantiene Ah, entró una duda Aquí ya parece que Cambiamos la percepción ¿Te acuerdas del perfume Que tenía olor A pañal Wipes? Sí El Osiris De Buff Up Fragans Claro Si comparamos Estos dos perfumes Este sería como La versión Diseñador Del Le da esa sensación Animal Porque tiene olor A toallita Húmeda Eso tiene Me gusta Es rico Pero no sé Si me gustaría Andar así Como con Como que Ah, tú Mudaste la guagua Bueno, tu esposa Se lo acaba de aplicar A ella le gustó Vamos a ver Si levanta Alguna sensación Esta noche Claro Mientras no sea Bueno Pasemos al Segundo Pasemos por el otro Vamos a ver Acá está Ud maracuyá 5 de 10 Le pusiste Se mantiene Sube Baja Basta No me gusta Mira La sensación Ácida Del maracuyá Se mantiene De principio Afuín En la composición Y es muy lineal Eso finalmente Es lo que cansa A mucha gente Y la potencia Es Brutal Exactamente Eso de verdad Que no tiene piedad Con Es que mira Si tú haces una fragancia Lo único que tienes Ud Incluso Pasan muchas casas Ud de Burgas Por ejemplo Que ponen Ud Y ponen el Ud Con alcohol Y eso sería Todas las fragancias Entonces no es como Y eso lo hacen Muchas Muchas casas Y al final Es que Siempre te voy a leer A Ud Siempre te voy a leer O sea No va a haber Una evolución Es lo que La primera vez Que probamos también Leather Ud De Dior Que es Bueno Ud no tiene Eso ya es un acorde Creado en base A Castorio Recuerdo que nos gustó mucho Era lineal Pero la La sensación La recreación De este ambiente Como de Ud Acuerado Estable Entre comillas Pero muy gustoso Iba cambiando Se ponía mal Misclado Hasta Un poquito Enternecedor Bueno Con este perfume Eso no ocurre Se mantiene lineal De principio a fin Y eso Al final A mí me cansa Un poquito Mira La idea Claro Entretenía Pero cuando tú hueles La fragancia No veo Nada entretenido O sea Es como que Estaba buena la idea Pero la recreación Fue como O sea Mantienes el 5 de 10 Si Ya Entiendo Vamos por el siguiente Que fue Kamra Kawa De la Tafa A ese le diste Un 7 de 10 También Si No recuerdo Claro Si Un 6 Un 7 Un 6 Un 6 Creo que fue Si Entre 6 y 7 Creo que fue Si Está un rico discurso Huele Está como A manjar Incluso Para las personas Que les gusta Estas cosas Bien dulces Le va a gustar esto Si Cumple 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 Otoño y invierno Totalmente Claramente Otoño y invierno Si Bien intenso Y el último Que fue Essence de Blanc Yo sigo diciendo A mí me gusta Pero si O sea Cuando comparo Con el que hiciste Tú ahora Claro Hay una diferencia Si se nota Demasiado Demasiado Notoria Pero igual Me sigue Me sigue gustando Es que por el precio Calidad Relación precio calidad Yo creo que Finalmente es lo que te atrapa En ese tipo de perfume Claro Exactamente Está bueno Ese le pusiste Un 7 Un 7 Mantengo el 7 Está bueno Porque el El ADN Está claramente Está aquí Claramente El ADN Del famoso Imagination De Louis Vuitton Bueno Interesante Propuesta Interesante Análisis El que hizo Edgar Totalmente A ciegas Coincidimos Coincidimos mucho Con gran parte De las fragancias Sobre todo Con Ud Maracuyá Yo pensé Que tú a lo mejor Ibas a encontrar Lo que yo no encontré Pero veo que coincidimos En lo mismo Insisto Mucha gente se enojó Cuando yo hablé De este perfume Yo creo que esto Tienen que tomarlo Como una apreciación Personal Y claramente Va ligada Paralela A la experiencia Que hemos tenido Nosotros A lo largo De nuestro camino Olfativo Tú llevas Más de 20 años En esto Yo llevo 20 años Más de que estuviera 40 No, 13 años 13 años Y ahora Edgar tiene 13 años De experiencia Trabajando en perfumería Claro Trabajando en la industria Del perfume Ya Y ahora Estudiando También Ahora Se vienen sorpresas Con referente A eso Yo llevo Alrededor de Que 4 años Y medio En esto Pero me fui De cabeza Probando Al tiro Podríamos decir Con los que saben Metiendo Las uñas Y rasgando Hasta el fondo Del meollo Y bueno Quizás eso Quizás me da Otra forma De apreciar Las fragancias Y finalmente Eso también Te pone Un poquito Más exigente Bueno Igual también No es que uno Esté hablando Mal de la fragancia O Hablando más De los perfumistas Sino que Es más bien Una apreciación Personal Porque Todos Los perfumistas Todos los que hacemos Fragancias Tienen su visión De la perfumería Y cuando uno dice No es que este 5 de 10 No es que este 10 No la verdad es que Es bajo tu punto de vista Es bajo el punto de vista Mío Sin desmerecer El trabajo de nadie Incluso Muchas de las fragancias Que hago yo Quizás uno le pongan Dos de 10 Tres de 10 Pero en realidad Porque cada uno Tiene su forma De crear las cosas Justamente Sobre todo en un mundo Como la perfumería Donde todo es tan subjetivo Para mí el mismo Lo bebe 7 Cobalt Para mí esto es un 10 de 10 Pero claro Para ti no lo fue Y por eso Ahora voy a cortar este video Lo vamos a dejar hasta aquí Eso Muchas gracias por estar ahí Me despido de Edgar Muchas gracias por tu tiempo amigo Muchas gracias a su esposa Pau Y nos vemos en un siguiente video Quizás con alguna otra cosita Más adelante Con Edgar Y adiós Nos vemos Chau chau Ya